Oye, vamos a comenzar con la pregunta de rigor, con la que siempre iniciamos. Queremos saber qué tan salvadoreños sos. De entre todas las comidas típicas del sabor, ¿cuál te gusta más? Veamos, vamos a ver. La comida preferida de Felipe de las típicas del Salvador. Bueno, los que me conocen saben que yo con las pupusas del Oroco no soy muy bueno, porque, bueno, me han hecho hasta bromas con eso. Pero no, me encantan las pupusas y no solo porque es considerado el plato salvadoreño, pero es que la verdad es que me encantan. Me gusta la carne asada y, bueno, comimos de todo cuando estuvimos el año pasado allá. Ah, sí estuviste, ¿verdad? Sí, creo que las parrilladas que hicimos, la verdad es que muy rico. Vaya, ahora, fíjate que es cierto, tú estuviste en El Salvador y una pregunta que tengo es, ¿qué platillos conociste y probaste? Y cuál es el que tú dijiste, bueno, exceptuando la pupusa, que ya sabemos que es la por excelencia, va. Quitemos la pupusa, pongamos el resto. ¿Cuál le recuerdas con cariño? Y otro que dices, no, ese no lo volvería a probar. Siempre suele haber alguno. Sí, bueno, me quisieron dar sopa de patas y eso, no gracias, va. Eso sí, yo no puedo comer. Hacemos muchas bromas en mi canal sobre eso cuando estamos en vivo porque la gente dice que cuando me van a castigar me van a dar sopa de patas. ¿Y por qué no te gustó la sopa de patas? ¿Por qué no te gustó la textura de la sopa, los ingredientes? A mi esposa le encanta, en Honduras le dicen sopa de mondongo, yo creo que es casi lo mismo. Técnicamente lo mismo, sí, sí, sí. Sí, pero para pensar que lleva tripas y eso, no, es que no, no, no sé. No, no, una vez lo probé y no es que el sabor es malo, pero sabiendo lo que estoy comiendo. Ah, o sea, que más que tú eres psicológico, estás preconcebido que tú dices lo que hay aquí a mí no me agrada, no quiero probar pues las tripas de la vaca y asunto resuelto, lo dejo ahí. Sí, sí, ¿sabes qué? Exactamente eso es, de veras que es un bloqueo psicológico. Ah, mira qué interesante. Bueno, y la que más te gustó, exceptuando por supuesto que sí, ¿verdad? Las pupusas. Ah, no, lo que yo recuerdo era cuando estábamos en el Tunco y estábamos con varios amigos youtubers allá en El Salvador y nos trajeron, yo dije, ¿sabes qué? Tráiganme todo tipo de pescados y mariscos, ese tipo de cosas y nos llenaron la mesa y fue algo increíble porque lo había, era fresco, pues lo habían. ¿Lo hacían pescado? Sí, sí, pero eso fue un día súper bonito y estábamos ahí con los drones y grabando y comiendo y porque yo creo que comer no solo es la comida pero la experiencia que va alrededor de una buena comida. O sea que el pescado es el que tú recuerdas, el pescado salvadoreño. Sí, los pescados enteros, incluso recuerdo uno que me trajeron que era un pescado entero relleno de camarones y era ¡guau! Bueno, no me quería levantar de la mesa. Saliste con unas cuantas libras de más.